Ví que el quererte me dio dolor, no comprendiste mi amor Vi que dejarte sería mejor, de mi vida borrarte sin un rencor Ahora que es tarde me has de buscar, y de nuevo quieres empezar Ya no pienso en tu querer, son páginas de ayer No es que me importe verte llorar, las penas puedes olvidar Que no te quiero debes pensar, y dejar tu capricho pasar Ahora que es tarde me has de buscar, y de nuevo quieres empezar Ya no pienso en tu querer, son páginas de ayer Ya no pienso en tu querer Son páginas de ayer Ví que el quererte me dio dolor, no comprendiste mi amor Ví que dejarte sería mejor, de mi vida borrarte sin un rencor Ahora que es tarde me has de buscar, y de nuevo quieres empezar Ya no pienso en tu querer, son páginas de ayer Ví que el quererte me dio dolor, no comprendiste mi amor Ya no pienso en tu querer, son páginas de ayer Ví que el quererte me dio dolor, no comprendiste mi amor Gracias por ver el video.